Fettuccini con vegetales y con el café. Cambiemos la monotonía de la cocina con esta rica receta que mezcla sabores inimaginables. No vas a creer la cara de tu familia cuando la prueben. Toma nota de los ingredientes. 3 cucharadas de aceite puro de oliva. 1 taza de champiñones portobelo cortados en trozos. 2 cucharadas de cebolla picada. 1 cucharadita de ajo picado. 1 paquete de Fettuccini de 500 gramos. 1 cucharada de col café clásico. 1 taza de crema de leche. 2 cucharadas de queso crema. 1 taza de queso parmesano rallado. 1 taza de tomates maduros picados. Pimentón rojo cortado en tiras. 2 cucharadas de albahaca fresca picada. Sal y pimienta al gusto. Calentemos el aceite de oliva en una sartén grande y pongámoslo a fuego medio. Añadimos las cebollas, el ajo y el pimentón hasta que las cebollas estén caramelizadas. Agregamos los champiñones y salteamos por dos minutos. Retiramos del fuego y agregamos sal y pimienta. Cocinamos aparte la pasta en agua con sal según las indicaciones del empaque. Mientras tanto, disolvemos el col café clásico con la crema de leche en la sartén. Le agregamos el queso crema y el queso parmesano, revolviendo constantemente a fuego medio hasta que esté suave y cremoso. Agregamos las verduras y los tomates a la sartén hasta que estén calientes. Mezclamos las verduras y la crema de café con el fettuccine. Si deseas, puedes ponerle un poco más de sal y pimienta. Para decorar, en el momento de servir, agregamos más queso parmesano y la albahaca picada. Ahora sí, disfrutemos de esta deliciosa receta en familia. Con Col Café, consiéntete y disfruta.